Padre de familia del Instituto América por el tema del video que circula en las redes sociales de una niña que le están haciendo bullying por el largo de su falda. Primerito su nombre. Y la vicepresidenta, la señora Katia Grena. ¿Y usted? Jorge Pérez, el consuelo. ¿Tenían ustedes conocimiento de esta situación que se dio en el plantel y que el video ha circulado por todas las redes sociales? Bueno, nos enteramos porque un chico, un ex-salón aquí, subió el video en el grupo de la comunidad educativa. ¿Ya se sabe quiénes son los responsables y si han sido sancionados? Bueno, el director dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Casualmente lo abordamos ayer y le preguntamos del tema. Luego de la investigación, según su experiencia, ¿qué tipo de sanción cabría aquí? Bueno, habría que hacer, primero, darle ayuda psicológica a los chicos y, segundo, la que amerite y lo que permita el reglamento del colegio. ¿Hay gabinete psicopedagógico en el plantel? Sí, tengo entendido que sí hay. Sí hay. ¿Cómo es el tema del uso de celulares? ¿Está prohibido o no está prohibido el uso de celulares en los planteles? Bueno, tengo conocimiento si está prohibido el uso de celulares dentro del colegio. Dentro del colegio. Pero los chicos los traen. Así es. Sí. ¿Y como asociación han hecho o van a hacer algo para solidarizarse con la niña, la estudiante? ¿Ya saben quién es? Bueno, no. Estamos en nuestras investigaciones para saber quién es la niña y todo lo que aconseja el tema. En el tema del reglamento del uso del uniforme, ¿qué es lo que establece en el tema del uniforme a las niñas? ¿Qué es lo que tiene que tener? Bueno, el reglamento dice que debe ser debajo de la rotilla. ¿Debajo? Ah, exacto. Ok. En el video se vio que era como hasta los tobillos. Exacto. Muy largo. Muy largo. ¿Pero era motivo eso para burlarte de la forma que se burlaron? No. De repente no sabemos las necesidades que tienen los padres. Exacto. No sabemos por qué la niña tiene esa falda tan larga. Lo que en sí no estamos de acuerdo como asociación y como padres de familia y como seres humanos, lamentablemente, cómo se burlan de una persona. Debemos de educar a nuestros hijos con amor y humildad para que no pasen estas cosas, este tipo de bullying. Lo que está pasando, lo que pasó con esta niña es lamentable y hay que tomar cartas en el asunto. Porque estábamos reunidos tocando ese tema casualmente antes de que llegara, que íbamos a hacer como asociación para darle el apoyo a esta niña. Ya hablamos con el director del colegio y él dijo que posteriormente iba a citar a una reunión para tocar este tema. Pero siento que esta cosa no debe esperar, esto se tiene que atacar de raíz y ya. ¿Es el tema del bullying en esta escuela como antes se había dado estos casos? Bueno, de momento que hemos entrado como asociación, han habido unos, pero no así tan como este. Este sí ha ido como que fue más allá. Fue más allá. Sé que la América goza de un prestigio, que se ha ganado a pulso, de que aquí entraban los mejores. Pero esta conducta que se ve en el video dicta de eso. ¿Cómo están los controles para que aquí entren estudiantes de buen índice académico y de buen comportamiento? Bueno, eso sí se maneja administrativamente. Hay unos profesores en la comisión encargada de matrícula que son los que evalúan los expedientes y eso. Pero si se mantiene todavía ese o desconocen si se ha flexibilizado. Desconocemos de eso. Ahorita mismo no tenemos conocimiento de eso. Lo que sí le podemos decir es que para que estas situaciones no pasen, todos deben de estar en la misma sintonía. Tanto los padres como los profesores también deben de dar un momento de hablarle a los estudiantes. Porque si no se habla, no se le dice y solamente me interesa por dar la clase y ya. Y no se le habla algo a los muchachos de las cosas que están pasando alrededor. Van a pasar estas cosas. El bullying siempre ha existido, ¿no? Ahora nada más que la frase es el nombre. Pero las agresiones en las escuelas siempre han existido. Pero qué tan peligroso es si a esta chica no se le atiende, no se le explica esa agresión que fue parte de sus compañeros. Porque al final son sus compañeros. Bueno, sabemos que eso puede tomar cosas que hasta podemos evitar como padres y que estamos aquí y podemos evitarlas. Así que hay que, como dices, hay que tomar acción lo más pronto posible porque puede que el chico en una depresión. O sea, un fin de cosas que esto lleva, el tema lleva a una cosa a la otra. Me imagino.